La fortificación, es decir, durante todo este tiempo en el que sabemos que los rusos van a estar a la ofensiva, es fundamental para los ucranianos fortificarse todo lo que puedan, intentar de esa manera aferrarse al terreno y aumentar la eficacia de sus unidades. En esta guerra ya hemos visto y hemos comprobado que la labor de castramentación, de fortificación, es fundamental, que las fortificaciones estáticas son claves en esta y en cualquier guerra, y todo ello, pese a mucha gente, yo creo, a menudo personas que participan de las cámaras de Twitter, que han despreciado todo este tipo de técnicas por asimilarlas a la Primera Guerra Mundial, cuando lo cierto es que cualquiera que haya estudiado un poco la guerra, casi cualquier guerra, se da cuenta de que es un factor fundamental. No son imbatibles, no son tecnológicas, pero convertir al terreno, que no cuesta mucho dinero, en algo a tu favor siempre ha sido algo militarmente útil, ¿no? Y en esta guerra, vamos, obviamente se sigue demostrando. De hecho, os voy a poner... me apetecía compartiros una curiosidad. Me ha dado ahora por la guerra iran-irac. Entonces, estoy leyendo mucho de la guerra iran-irac. ¿Por qué? Porque es la guerra... La Primera Guerra Mundial y la guerra iran-irac son las dos guerras que para mí tienen más paralelismos militares con la guerra de Ucrania. Por eso es muy interesante escuchar ambas. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero mostraros una... Vamos a ver, vamos a ver... Quiero mostraros... Vamos a ver, vamos a ver... Quiero poner... ¡Ahí está! Ahí está. Esto es Google Earth, ¿vale? Entonces, esto es una auténtica maravilla. ¿Por qué? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la... Primero, esto... Estamos en el año 1984. Operación... Kerbala V, creo que se llamaba. Operación para tomar, conquistar Basora por parte de los iraníes. Fijaros cómo ha cambiado las zonas anegadas de agua. Hoy día, obviamente, ha desaparecido muchas. En aquella época, para fortificar Basora, ya sabéis que es la ciudad, la joya del sur de Irak, esto es Basora, para fortificar y proteger esta ciudad, que es la capital chií también de Irak, y por tanto a la que aspiraban a tomar los iraníes, pues los ingenieros de combat iraquíes crearon esta especie de zona de canales y marismas para limitar las posibilidades de atacar de Irán. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué os ha puesto a colación, no? De lo de Ucrania. Bueno, pues, quiero que veáis... ¿Vale? Año 2010, ¿vale? Fotografías satelitales del año 2010, 20 años después de que acabara la guerra Irán-Iraq. Entonces, quiero que os fijéis en lo que ya se puede apreciar por aquí. A ver si os puedo poner... Fijaros... Fijaros la cantidad de fortificaciones... Y fijaros que esto es 20 años después, es decir, que ya el desierto, las tormentas de arena, todo eso habrá borrado mucho, y el tránsito y la vida. Pero fijaros la cantidad inmensa de fortificaciones, la línea defensiva monstruosa que esto constituía. En muchos puntos se puede ver incluso, vamos, dónde estaban los límites del frente claramente. Por ejemplo, de hecho, por aquí, ¿no? En esta especie de península que se formaba... ¿Veis? Hasta aquí más o menos llegaba el agua, y aquí están todas las posiciones de tiro para los carros de combate, para los sistemas antitanque. Por ejemplo, una fórmula muy típica es esta, ¿no? Trincherita, ¿no? Esta es la trinchera, no sé si las veis. Fijaros que como trincheras ya están muy desgastadas, ¿no? Pero estas trincheras, eran unas trincheras, primero que esto fue capturado y recapturado por los iraquíes y los iraníes, y se notaba cuando... se nota porque hay trincheras que miran para los dos lados, ¿no? Cuando lo normal es que se orienten hacia uno, porque estaban mirando hacia el lado iraní, los iraníes las recapturan, las intentan reconvertir. Pero fijaros qué monstruosidad, 20 años después, la cantidad de cosas que se ven. Se ve aquí aún perfectamente posición para carro de combate. Lo que hacían mucho era colocar estos terraplenes para carros de combate y blindados de otro tipo, y delante la línea para la infantería en todas estas trincheras longitudinales, ¿no? Y detrás, pues bueno, eran unos sectores defensivos muy formidables. Aquí zona de zanjas de terraplenes, ¿no? Zanjas antitanque... Bueno, esto es la clave, ¿no? La tecnología cambia, mete la tecnología que quieras, mete drones, mete lo que te dé la gana... Y al final es exactamente lo mismo. Y esto es un plato, es decir, Irak era un plato completamente. Aquí no ves ni el mínimo, mucho más llano aún que Ucrania. Es decir, aquí sí que es que es todo llano, 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 llano. Por eso fue tan fácil inundar y crear todos estos diques. Pero bueno, me parecía interesante comentaros un poco este asunto, ¿no? Al que a menudo no se le ha dado la importancia que debería. Hay muchos tipos de fortificaciones, no nos vamos a poner a evaluarlas. Sí que me parece interesante notar que las posiciones están erróneamente construidas. Yo creo que se han perdido aquí las iraquíes, iraníes. Y en algún sentido las de Ucrania, que construyen ambos bandos, diría que también. Las de la guerra iraníra, que es obvio porque están mal construidas estas trincheras. ¿Por qué? Pues porque son totalmente rectilíneas. Son horribles en ese sentido. No sé si lo notáis, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque cae un proyectil en casi cualquier punto de la trinchera y la metralla se expande hacia los laterales y se lleva mucha gente por delante. En el caso de la guerra de Ucrania ya sabéis que se construyen con forma de dientes de sierra. Ahora bien, leyendo manuales de estos de la guerra civil española y tal, cuando la gente sabía construir trincheras porque de verdad hacía falta, también consideran un error construirlo con dientes de sierra. ¿Por qué lo consideran un error? Esto lo comentábamos en el vídeo sobre las fortificaciones en la guerra de Ucrania. El diente de sierra, al contrario que cuando la trinchera es completamente rectilínea, sí te libra de la metralla, ¿no? Porque como está haciendo forma de dientes de sierra, si cae aquí el proyectil, pues sí. Distribuye la metralla sobre ese segmento de la trinchera y ya, y no va más allá. Aún así, tiene el problema de que como tiene forma de dientes de sierra durante un asalto de la infantería, como el diente es rectilíneo, si te toman el codo, es decir, la cúspide de ese diente, y se te coloca un fusilero en ese punto, puede ver y esperar a cualquiera que llegue por el diente, ¿no? Como no dejan de ser también zonas rectilíneas, pues es muy fácil quedarse ahí en el codo, esperando a que venga uno y darle. Entonces, lo que recomendaban ellos era hacerlo doblado, pero no de manera rectilínea, es decir, de manera curva, hacer curvas, básicamente. Porque de esa manera te quitabas la metralla y si te cogían el codo de la trinchera, no se te podía colocar uno justo en la cúspide para esperarte. Curiosidades, ¿no? De la guerra y de la importancia de la fortificación. Entonces, para Ucrania ahora mismo es, obviamente, clave tirar de todo lo que sea fortificaciones, porque la fortificación es una cosa, la verdad, interesante, apasionante y barata de hacer, ¿no? De hecho, tenemos bastantes imágenes de cómo se están haciendo todos los dientes de dragón, todas las posiciones, las casamatas, los búnkeres a ras de suelo para hacer fuego de ametralladora... O sea, son fortificaciones muy tradicionales, aunque parece que los ucranianos van a intentar hacer una línea defensiva distinta de la rusa. Ahora, si analizamos la línea defensiva rusa, tiene mucho en común con lo que os acabo de enseñar de la guerra Irán-Iraq. Es decir, realmente es de otra manera, porque la guerra Irán-Iraq, aún recuerda, la fortificación es muy tipo Primera Guerra Mundial. Es decir, fijaros que aquí no hay grandes zonas llanas, es obviamente un ejército con muchísimo personal, ¿no? Que lo llena todo de trincheras y de posiciones y de venga. Y así kilómetros y kilómetros de posiciones, ¿no? También es verdad que, claro, es el desierto y tampoco tienes otra cosa. En Ucrania al menos hay bosques, hay pueblos, hay lomas, hay un poco... Te da más juego el terreno. Bueno, aquí es que o fortificas o fortificas, ¿no? Y los canales de agua junto a Chatal Arab, ¿no? Pero aún así son muy Primera Guerra Mundial. Es decir, obstáculo tras obstáculo tras obstáculo todo el rato así. Las fortificaciones rusas son más Segunda Guerra Mundial y un poco más modernas porque dejan más espacio a los fuegos... Aprovechar los fuegos de largo alcance. Aprovechar el fuego de mortero, el fuego del carro de combate a mayor distancia. No lo confían todo a llenarlo de infantería, trincheras y blindados, sino que juegan con otras cosas. Entonces están más distribuidas, más esparcidas que en el caso de la guerra iran-irak que era todo un kilómetros y kilómetros ininterrumpidos de fortificaciones, ¿no? Y luego, más allá de eso, era una línea construida pues con doctrina soviética. Es decir, una defensa en profundidad a la soviética. Muy densa, con una gran cantidad primero, pues eso, lo típico. Zona de puestos avanzados, luego zona con las líneas de obstáculos, pues zanjas antitanque, obstáculos tipo erizo checo, tipo diente de dragón, que parece que ha sido el más popular por la facilidad de uso. Aunque el erizo checo también se ha visto. El erizo checo ya sabéis que son esas X, ¿no? De hierro que a menudo se hacen con vigas o con líneas de ferrocarril, ¿no? Desechadas. Entonces luego ya viene pues lo que es la línea principal, donde están las trincheras principales, posiciones de tiro para carros de combate, posiciones de tiro para sistemas contra carro, etc. Y luego ya una línea secundaria que es lo mismo, pero con menos medios, ¿no? Y sin una gran línea de obstáculos. Ah, bueno, y delante de los obstáculos, entre los obstáculos y las trincheras, pues campos de minas mixtos, antipersonal y antivehículo, ¿no? Entonces, es una línea de ese tipo. ¿Qué van a hacer los ucranianos? Los ucranianos no tienen ni el mismo tiempo ni los mismos medios que los rusos. Yo no lo sabía, pero los ucranianos no tienen, digamos, grandes unidades de ingenieros como tal. Es decir, se distribuyen en las distintas unidades y son compañías. Es decir, que los medios especializados de fortificación y castraventación son realmente limitados. Y están, sobre todo, muy dispersos. Es decir, no puedes mandar una gran unidad de ingenieros a fortificarte un segmento del frente, sino que tienes que coger una compañía de aquí, otra de allá, otra de allá, una de voluntarios, otra de tropas de descanso, de permiso, para que mientras descansan, descansen cavando, ¿no? Y, claro, no tienen los mismos medios que los rusos que demostraron que en este tema, pues, tenían, obviamente, bastante capacidad, ¿no? Entonces, eso sumado a que quizás la visión o la necesidad obliga a los ucranianos a pensar y a plantearse las cosas con un poco más de ingenio para compensar los menores medios con los que cuentan, que ha provocado que la línea defensiva ucraniana, primero, no tienen tiempo para construir algo a la soviética, tampoco tienen, probablemente, los medios para hacerlo, por lo menos en un plazo de tiempo razonable, y lo que parece que van a hacer es una mezcla de eso con una línea a base de puntos fuertes. Es decir, ya sabéis que, de hecho, las líneas fortificadas al principio nacen en puntos fuertes, es decir, primero mi ejército se despliega, las unidades ocupan los puntos clave, y a medida que la guerra pasa, pues, van, para evitar infiltraciones, ocupando todo el terreno, ya no solo los puntos clave, sino todo. Y entonces ya lo que eran puntos fuertes separados y centros de resistencia y tal, todo esto tiene un significado. Se puede usar como sinónimo en una conversación general, pero un centro de resistencia, un punto fuerte, todo eso, básicamente es lo mismo a escala menor, ¿no? Pues eso. Y también depende de la terminología. Yo me conozco más la soviética que la española. Pero bueno, básicamente un punto fuerte, si no recuerdo mal, la idea es eso, que sea un punto de una compañía, un centro de resistencia de un batallón, es decir, o vamos, creo ahora nos... tendría que volver a verlo. Pero bueno, esa es un poquito la idea. Entonces lo que van a hacer es construir es una red de puntos fuertes, por así decirlo, supongo que también de centros de resistencia, es decir, el centro de resistencia podría ser quizás Chasiv Yar, una cosa así. Y además lo van a hacer, dan a crear, parece ser, fortificaciones para drones y sistemas antiaéreos. Es decir, ya hay una dimensión aérea, infraaérea, me gusta llamarlo a mí, porque no es la aviación en un sentido tradicional, no son jets, no son cazas, sino que es eso, el pequeño dron, el sistema antiaéreo de corto alcance, todo eso. Entonces lo que van a hacer es crear puntos fortificados para los drones, es decir, para el lanzamiento y operación de drones de sistemas antiaéreos. Supongo que serán grandes explanadas con fortificaciones, zonas de ocultamiento, para la munición, para tal, lo uno y lo otro. Entonces es una manera interesante porque lo que van a plantear en ese sentido es una especie de red, más que una línea fortificada. Veremos qué eficacia tiene, pero el concepto es distinto y creo que va a ser digno de estudio. Es decir, parece que va a haber una innovación en la concepción. También, por último, antes de continuar, sí que os diría, hice un artículo hace bastante tiempo, vale, en, a ver, a ver si, vale, no sé si se me ve bien aquí así, vale, hice un artículo hace tiempo para, eh, Gessy, vale, si alguno tiene la curiosidad, vale, 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 os lo acabo de compartir por, por la plataforma morada, pero bueno, si alguno tiene la curiosidad, a ver, un poquito esto, vale, hice un, este artículo, el Gessy, ya sabéis que es el, un centro de, de pensamiento y de estudio de la Universidad de Granada, que lo lleva el profesor Javier Jordán, bueno, básicamente es un estudio de, de la importancia de la fortificación, en la guerra moderna, y de la importancia de repensar la fortificación, ¿no? Entonces, si tenéis la curiosidad, la idea nuclear que planteaba, que creo que es bastante innovadora y, no se la ha oído desde luego a nadie más, básicamente es intentar emplear, primero cambiar el concepto de la fortificación, en lugar de intentar construir tradicionalmente, con trincheras y tal, construir ciudades, es decir, lo que se ha demostrado más eficaz, como construcción, son las ciudades, no son las trincheras, son las ciudades, entonces, intentar plantearte, y si creo ciudades, coloco 11 edificios, de mala factura, porque no está pensado para que nadie viviera adentro, simplemente son edificios, para generar una especie de combate urbano, es decir, utilizo técnicas modernas, para abaratar la producción de edificios, y creo eso, pues una zona de un kilómetro por un kilómetro, con una serie de edificios, por ejemplo, y ese es mi punto fuerte, en vez de invertir los mismos recursos, en construir líneas fortificadas, empleando además, impresoras 3D, para intentar mejorar la velocidad, a la que se producen fortificaciones, bueno, la idea, fundamentalmente, es esa, innovar en el modo, en el que se construyen líneas fortificadas, y en vez de planteártelo horizontalmente, planteártelo verticalmente, en lugar de construir todo, hacia abajo y a lo ancho, construirlo hacia arriba, y a lo alto, y a lo, y a lo, bueno, no sería a lo alto, sino más, a la concentración de espacios verticales, de edificios, de 3, 4 plantas, con contenedores de buque, algo así, se podría plantear, bueno, como una idea, que me parecía interesante, además, pues como digo, esto está publicado, cuatro años antes de la guerra ucrania, o sea, que, que tiene su gracia, ¿no?, que algo se haya planteado, antes de que todo el mundo, o mucha gente, le dé importancia a la fortificación, ¿no? Bien, esto de un lado, si tenéis algún vídeo, algo así que queréis que comente, podéis ponerlo, comentarme en qué perfil de Twitter ha aparecido, yo lo puedo echar un vistazo, Gust Life, por cierto, suscriptor, Goida, para ti, gracias por estar ahí, comenta. Gust dice, Yago, yo creo que este año se está viendo la clave, el buen desempeño de la industria militar rusa, que es como yo decía, bastante superior a la europea, al menos en 2024, y tiene pinta que en 2025 también. A ver, yo no creo que la industria militar rusa sea superior a la europea, lo que pasa es que en Europa no hay voluntad, es decir, la industria europea puede superar a la rusa fácilmente, o no fácilmente, pero bueno, holgadamente, no deja de ser, pues, mucho más dinero, mucho más medios, mucho más tecnología, mucha más capacidad productiva, es decir, que se le puede superar ampliamente a Rusia. El tema es que, claro, nuevamente, la ley, por ejemplo, los rusos ya antes de la movilización, no sé si lo recordáis, aprobaron una serie de leyes, creo que era la ley de apoyo a la operación militar especial, Entonces, dentro de esa ley, uno del articulado, lo que te decía es, si eres una empresa rusa, tienes obligación de contratar con el ejército ruso y suministrarle lo que el ejército ruso estipule, ¿no? Es decir, tienes esa obligación, y en el marco de todo esto, de suministrarle para la operación militar especial, que ahí está la gracia. Entonces, esto antes de la movilización parcial. Con la movilización parcial, recordemos que la movilización fue humana, reclutamiento, pero también fue industria. Es decir, lo primero que sucedió fue una reunión de Putin con los principales líderes de la industria defensa rusa. Entonces, eso funcionaba jerárquicamente. En el caso de Europa, lo comentaba Guillermo Pulido, decía que es que hay que meter en la cárcel a los jefes de las empresas que no produzcan lo que necesita Ucrania. Will, que es muy beligerante en ese sentido, pues lo planteaba así. Ucrania lo necesita, es un tema de Estado, punto. Usted tendrá que proveer lo que le digamos y ya está. ¿Por qué? Porque como no se hace, ¿qué pasa? Que al final, la industria de defensa europea, en parte, está privatizada. Y claro, el CEO de esas empresas, aunque siempre, pues están muy ligadas al Estado y tal, ¿qué te dice? El CEO de esas empresas...